Un buen día, saliendo la artillería pesada Saliendo la artillería pesada al campo Hoy les traemos un material audiovisual Donde les estaremos demostrando nuestra tarea del día a día Nuestra tarea diaria en el campo Allá vamos mi gente, acompáñenos una vez más La artillería para la calle Buenos días mi gente Hoy tenemos un pequeño tallercito Lo haremos con esta motorniveladora G940 de la Volvo Una de Justin Trataremos de acondicionar esta plataforma Desahuciar todo este material Hacia el talud Dar lo que es la terminación El acabado Esa será nuestra tarea de hoy ¡Suscríbete! 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 Una vez que ya eliminamos todo el excedente material que hay sobre nuestra plataforma Procedemos a colocar la cuchilla a unos 40 a 45 grados Y pulir toda la superficie para hacer la entrega de una hermosa plataforma Culminamos con lo que fue la limpieza El mantenimiento y el acondicionamiento de esta área Espero que haya sido un excelente video por ustedes Que se despide su amigo José Ángel Rojas Talento pesado Hasta una nueva oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!